Ahora vamos a seguir con nuestra compañera Ruth Muñoz. Ruth pertenece a la Universidad Nacional de General Sarmiento. Ruth es discípula de un querido profesor nuestro que es José Luis Corallo y se para exclusiva fuertemente en la economía social y solidaria y nos va a colaborar con un aporte de su pensamiento sobre la economía social y la ecología. Bueno, hola a todos, buenas tardes, mucha emoción de estar acá y agradeciendo a los organizadores sobre todo por esta vocación de diálogo, no viniendo de las profesiones más duritas y tratando de aportar desde la economía, no de los economistas que le cierran las cuentas sino de los otros y haciendo otras cuentas y además movilizada porque vengo de un pueblo fumigado más adiós a Entre Ríos, de los que tanto el presidente como el gobernador en actual y reelecto están en contra de proteger hasta las barreras en las escuelas. Esto que le dicen, solo estamos pidiendo un ambiente como el de Antonia, hablando de la línea del presidente, bueno, a los judíos de Entre Ríos eso no les toca, así que digo, estar aquí también moviliza mucho en ese sentido. Una pequeña hoja de ruta de lo que vamos a conversar, la idea es problematizar la visión hegemónica de lo económico y en ese sentido plantear, estando en disputa y no estando digamos en construcción sobre todo y faltándonos bastante para llegar a consensos básicos, cuando hablamos de economía social y solidaria, de qué estamos hablando y por qué la visión nuestra al respecto implica necesariamente una discusión del todo y sobre todo con la economía que es hegemónica, que es la economía neográfica. No, un cachito por atrás, perdón, que estoy moviendo esto como muevo mi mano. Ahí va. Después algunos hallazgos que son provocadores de investigaciones nuestras, un proyecto de investigación orientado en los 24 partidos de conurbano de la Ciudad de Buenos Aires que nos aporta bastante, encarábamos con algunos conceptos claves de economía social solidaria popular, la economía, la agroecología, la agricultura familiar y demás nos aparecieron, entonces cómo es que nos aparecen y qué contenido tienen. Un trabajo sobre indicadores que hicimos en su momento específicos para la economía social y solidaria, porque encontramos parte de las discusiones que planteó Walter hace un ratito, los mismos indicadores para las prácticas de economía social y solidaria no nos sirven, la idea no es resignar y que nos den mal si nos miden por rentabilidad, por productividad, porque claramente en la economía social y solidaria hay otros sentidos sobre los que vamos a profundizar brevemente. Entonces la idea fue co-construcción, con varias experiencias del país y de distintas ramas de actividad en otra propuesta de indicadores y después dos tesis que son súper violas y vamos a comentar solo algunas ideas generales, una tesis de ecología de la Universidad Nacional de General de Sarmiento y una tesis de la maestría en economía social que también aporta. Y ahí como varios temas centrales, por un lado, cómo es que se aparece la economía social y solidaria en estas políticas, qué pasa con las políticas que nos encontramos y la problematización de los sindicadores, para cerrar con algunas preguntas y certezas. Ahora sí, vamos con los puntos de partida. El primero de todos es teórico y alguna cuestión como muy general, la economía social y solidaria nuestra, porque como les digo, el sentido desde donde estamos está en disputa parte de una visión teórica de la economía sustantiva, fue Carl Polanyi el primero que lo planteó en su momento, donde el sustento estaba en fuego. En oposición a la economía, que le podemos decir formal, como decía él en la Gran Transformación y otros trabajos, pero también la economía neoclásica o el mainstream. Mainstream, corriente principal, que sigue siendo principal y hegemónica en todas y cada una de las subramas de la economía muy lamentablemente. Y que la definición que hace es arreglo de medios siempre escasos a los fines que son siempre ilimitados. Ahí hay un problema para nosotros, es una cuestión absolutamente formal y una racionalidad que es instrumental y entonces requiere repensar. Ahora, cuando requiere repensar, hacemos investigaciones empíricas, investigaciones que no van con supuestos totalizadores como hace la economía del mainstream, que básicamente desde lo económico y cuestiones completamente apriorísticas, ahí nos mete a todos anti ojeras, maximizadores de la variable que sea que nos lleve. Si son productores, como veníamos hablando recién, maximizando la tasa de beneficios, si somos consumidores, maximizando nuestra utilidad, pero todos como homos económicos, no somos personas de carne y hueso, viejos, niñas, mujeres, está todo en el homo economicus resumidos. A nivel de principios de lo económico, ellos sostienen que creen en el mercado total. Hay un solo principio que es que es económico cuando hay una mercancía y todo va detrás de mercantilizar cada una de las esferas de nuestra vida, sin límite, no tengo que profundizar sobre eso porque está claro, y la idea de la economía sustantiva es reconocer que existe el principio de mercado o de intercambio, hay una disquisición, si hablamos de un comercio arreglado con ciertos acuerdos y demás, o si es el, siempre comillas, libre mercado el que va a disponer con la oferta y la demanda en juego, pero existen otros. Esto de la producción para el uso propio o el autoconsumo, la reciprocidad, la redistribución, hay toda una serie de principios y dependiendo de los autores cuáles se van agregando, por ello ha agregado varios, pero que claramente según el momento histórico van a tener un papel distinto y que claramente en la actualidad, si bien el del intercambio es el principal, todos los otros siguen existiendo y según los países y los acuerdos sociales y políticos que se dan van teniendo distinto peso. Básicamente la cuestión ética que está detrás que vemos, por un lado, es la ética del mercado, ahí Ginkieland y Mora dicen de la propiedad privada de los contratos y nosotros agregamos siempre la maximización de la tasa de la ganancia en los plazos cada vez más cortos posibles, con las consecuencias que estamos viendo que nos trajeron los compañeros interesantes, versus una ética de la vida, lamentablemente la visión es antropocéntrica, así que por eso agregamos de los seres humanos y de la naturaleza. El que sigue. La definición de economía social y solidaria que sostenemos es la de José Luis Corallo, él dice es un proyecto sociopolítico y cultural de acción colectiva que implica tanto prácticas de transformación como las prácticas de la reproducción de la vida cotidiana al mismo tiempo y eso inevitablemente requiere contrarrestar las tendencias sociales del sistema existente, suponiendo que todo se sujeta a un principio ético de la vida, digamos sin vida no hay economía y estamos llegando, digo y las ilustraciones de la recién de Walter son bastante evidentes en ese sentido. A nivel empírico esto se asiente a reconocer que la visión general que tenemos de economía mixta que es de economía privada capitalista basándose en esta reproducción solo de las ganancias en los plazos padres más cortos posibles es un subsistema, la economía pública estatal es otro subsistema, después hay un gran subsistema de la economía popular que va por la reproducción de la vida, no necesariamente ampliada y hay como toda una discusión y varios de los movimientos como la CETEP en la actualidad está como poniendo en centro qué es esto de la economía popular, la UTT sobre todo está poniendo en el centro también el papel de cómo acceder a la tierra, cómo producir, cómo comercializar de otra forma, cómo distribuir y demás. Seguimos. Y aquí algunos hallazgos provocadores. Seguimos. El primero de todos es que lamentablemente allí donde, en estos 24 partidos del conurbano, donde claramente había una aparición de la agroecología, la agricultura familiar en aquellos más alejados del segundo y tercer cordón de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo los de, digamos, sobre todo los de el sur y el oeste y muy poquito en el norte, nos aparecía que para estos hacedores de política todos locales, la idea no era nosotros interpretar cuáles eran las políticas de economía social y solidaria que hacían, sino si nosotros le tirábamos una serie de conceptos claves, ¿qué decían ellos que estaban haciendo al respecto? ¿Dónde apareció la agroecología y la agricultura familiar? Asociaban economía social y solidaria popular como la pata de comercialización y siempre de la comercialización alternativa. Ahí es interesante este registro de esas modalidades de comercialización que hicieron González, Mariana Moniz y Sergio Tunroff, ahí seis, donde todas las experiencias a nivel argentinas son cooperativas, mutuales, asociaciones y algunas políticas públicas en articulación con los productores. Pero siempre queda como una alternativa, no está pensando en todo el sistema económico, en todas las esferas, producción, distribución, circulación, consumo, avanzar en lo reproductivo, sino es solo en la comercialización y la comercialización que lamentablemente deja intacto el principal grueso de la torta, que es ese que el Vita que está debajo, que también lamentablemente todos conocemos una industria que está absolutamente oligopolizada, con esos 10, 11, 12 conglomerados económicos que concentran la mayor parte de la producción de alimentos a nivel mundial con una lógica, por supuesto, capitalista. Lo otro que nos encontramos es, acercando un poco a lo que decía Walter, emergencia alimentaria, siempre, entre comillas, interpretada como una forma de apagar el fuego con nafta, de qué alimentos, en qué condiciones, claramente lo caro que cuesta esa comida que es barata y además, Juan, no, para atrás, sigo ahí un ratito, con, digo, la foto de la sesión aprobando casi por una anunidad esta ley, que igual estaba frenada, el Estado Nacional absolutamente monoconstructor de las políticas, prácticamente sin participación. Y en oposición, a nivel local, uno de los casos que nosotros estamos analizando más, el de San Martín, dentro del Comunicano, este, en esta misma semana, acaba de organizar un evento hacia una política pública de abastecimiento, donde hablan de soberanía alimentaria, hablan de organización popular y la agroecología y la agricultura familiar estuvo desde el primer día con los movimientos, diciéndole al Estado por dónde debería pasar. Mientras los técnicos de linta de ese partido están trabajando una vueltita para Antonia, desde el municipio se está convocando, como yo puse, en las tardes, al tiempo, después de tantos años de gobierno, pero llegó y desde una idea que busca co-construir, o sea, con participación de los movimientos y además se sale del enfoque de solo ir por la producción o la comercialización y está avanzando en varias esferas de lo económico. Hay como mucho andado en América Latina, Andrea decía al principio, las plazas alimentares de París, Montevideo también las tiene, hay un programa específico que viene desarrollando bastante al respecto y aprender cómo se viene avanzando en algunos países con algunas cuestiones que son bastante tristes, pero que a esta altura el partido nos tiene que servir. El Alimentate Bien y Garantizame la Cerca todo el año es una forma de ridiculizar un poco una política interesante del Ecuador, no del Ecuador actual, sino el Ecuador de la Revolución Ciudadana, que se planteaban más cuestiones, incluso con sus deficiencias, siempre necesitamos más, es parte del laburo, del pensamiento crítico desde la academia, donde los centros infantiles, para el buen vivir, buscaban comprarle a los productores agroecológicos. Hay un caso que analiza Verónica Nino de la Flaxo Ecuador, donde dice, bueno, voy a analizar esas pruebas pilotos en estos centros y básicamente de toda la diversidad que existía, hablaban de 23 productos, les pedían muy pocos y garantizárselos todo el año, en particular la Cerca, que digan la Cerca todo el año cuando los productores dicen, mínimo, si se va a trabajar con agroecología, reconozcamos esta diversidad y que puedan trabajar con esta diversidad, no podemos, si es agroecológico, garantizar la Cerca todo el año. Y después algunas cuestiones elementales, como el tema de la logística, llegaba un transporte que cuando llegaba a los centros estaba todo destruido, el tema del acopio, del frío, del financiamiento, los productores no tienen la falta de las empresas convencionales. Hay que comprarles y pagarles o al toque, digamos, no es que pueden pasar seis semanas o muchísimo más. Y en ese sentido, la experiencia de Montevideo en Uruguay logró descentralizar las compras públicas en relación con los alimentos. Y, por supuesto, priorizar la compra a los productores agroecológicos. Entonces, son los hospitales, las escuelas que directamente están comprando y pagando en el momento o a dos semanas máximo. Y todo el mundo tiene que reaprender en ese sentido. Las nutricionistas viendo qué es lo fresco en cada momento y también desde el municipio trabajando para cómo lograr recetas y administrar lo que se necesita en función de lo disponible en el momento. A nivel de los indicadores, este es un cuadro que compartió Fede Sumerman, que está por ahí y que me generó una gran provocación en su momento. Porque claramente desde la agroecología podemos ir con los mismos indicadores de siempre, podemos trabajar en cómo a lo largo del tiempo se van mejorando los indicadores de rentabilidad, de productividad, pero claramente nos quedamos cortos. Y en ese sentido, los hallazgos de la tesis de grado de ecología de Celeste Barrio de nuevo analizó las tres herramientas que más sonaban en la literatura, utilizando digamos como en varios idiomas, esto a nivel global, no de la región, y vio de las 30 como más reconocidas, 23 a nivel económico. Desde la agroecología, cuando se está evaluando lo económico, usan los indicadores que podría usar la economía neoclásica. Caltamos, exactamente lo mismo. Por supuesto, productividad, rentabilidad y ya, no se avanza más que eso. Los otros siete, que son de los que menos se usan, algunos con participación de los movimientos para el diseño de los indicadores y demás, empiezan a plantear algunas otras cuestiones. Se salen de lo micro, de evaluar individualmente cada experiencia y plantean la inserción territorial, la relación con ese territorio, el papel de las multinacionales, las diferencias espantosas de poder que hay al respecto. Y también salirse de lo mercantil, eso que se produce. ¿Va para el autoconsumo? ¿Cuánto va para el autoconsumo? ¿Qué necesidades se satisfacen al respecto? ¿Qué hay de intercambio que no es mercantil? Si vemos los indicadores convencionales, solo lo mercantil es economía, entonces es lo único que vamos a considerar. Y eso es la cuestión de sacarnos las tisferas y empezar a registrar qué es todo eso que está pasando. Y al respecto, digamos, con una fundación que dijo bueno, a ver, economía social y solidaria, veamos indicadores específicos, salimos al marro, se aparecieron más de mil, no es algo que está como por, ya para la implementación, tiene que depurarse, pero mostrar, por ejemplo, en relación con lo ambiental, claramente la internalización de las externalidades que produce la economía social y solidaria. y muchas de las actividades que son de remediación de daños que produce la economía capitalista. Y ahí, digamos, hay que salir a medirlo, pero por lo pronto los indicadores están, hace poquito, en una reunión sobre el papel de la economía social y solidaria para el cumplimiento de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se analizó este tema específicamente y la idea es como ir trabajando en su institucionalización. Como para cerrar, tomamos, esto soy una respetuosa, digamos, hablándole yo a ustedes de agroecología, pero en los términos de la lógica corallana, una alumna nuestra, Isabel Andrioni, dice, básicamente si hablamos de agroecología, es pensar el sistema alimentario que discute con el hegemónico, donde el alimento es una mercancía y pensada para la acumulación de la tasa de ganancia en los plazos cada vez más cortos. Veamos ese alimento como un derecho y la agroecología parte desde ahí. Entonces, disputar el sentido no solo de la economía social y solidaria, sino también de la agroecología, como dice Walter, a Trenetizos hay en todas partes y rapidez para tomar nuestros términos y cambiarle el sentido y muchos recursos para lograr ese cambio de sentido en estas estrategias que son complementarias y son hermanas de la economía social y solidaria y de la agroecología. Cuando pensamos desde esta perspectiva, más sistémica, holística, además necesariamente tenemos que pensar en todas las fases de lo económico, en la producción, en la distribución, en la circulación, en el consumo y en lo reproductivo. Esa unidad de lo productivo y lo reproductivo que la economía popular nos permite, ese enfoque de corallo que nos ayuda a ver esta unidad que es indispensable cuando tenemos ese principio ético de la vida que nos rige a nivel de la teoría y a nivel de las prácticas y los análisis que hacemos. Y desde ahí la pregunta de cuántos, de cómo, la idea es de todos, ¿no? Cómo desde una perspectiva de derechos trabajar en esa institucionalización de esta agroecología, de esta economía social y solidaria y mientras tanto el humilde aporte desde el trabajo académico a nivel de la formación, la información, el cambio cultural, de conciencia y de todo lo que se pueda. Gracias. Aplausos. Mira, lo que noté de la UNSAM fue bastante marginal, fueron varias universidades, creo que se mencionaron siete que estaban presentes, pero no hay por ahora una cosa armada como para apoyar, lamentablemente. Se está constituyendo a nivel de las gestiones de economía social y solidaria una red de gestores públicos y desde ahí la idea es como poderla acompañar más orgánicamente. La investigación nuestra identificó que de los 24 partidos del mundo urbano había 14 que tenían políticas. Honestamente, a mí me sorprendió que entre ellos no se conocieran la mayoría pertenecientes al mismo partido político y empezamos ahí como a armar un espacio de problematización de estas cuestiones y la idea es que desde ahí va a salir una red, con esa red constituida se va a poder trabajar también como más orgánicamente y no cada universidad con los municipios que le toca cerquita, sino como una perspectiva más territorial de todo el conurbano. Es parte de lo que está internalizado, digamos, es como que desde la economía social y solidaria la idea es proponer una visión más sistémica, pensar en lo productivo, cómo se produce, en lo distributivo, eso que se produce, cómo se reparten los ingresos que de ahí se generan, que puede ser ganancia, pueden ser excedentes dependiendo de la racionalidad que esté ahí. La circulación donde entra esa comercialización alternativa, pero también todo el sistema de circulación y después el consumo, o sea, estamos atravesados por un consumo absolutamente capitalista y que tenemos como que repensarnos todo el tiempo. Esas son como cuatro patas desde la perspectiva sustantiva, agregar además lo reproductivo, qué es lo que, digamos, nos sirve para la reproducción de la vida, cómo satisfacemos esas necesidades y la idea de la propuesta nuestra de economía es ver cada una de esas patas, producción, distribución, circulación, consumo y reproducción. Lo que hace esa mirada como acotada de la economía social y solidaria es decir, de esas cinco, sólo la pata de la circulación y dentro de la circulación sólo lo alternativo, no todas las propuestas sin problematizar todo el sistema de circulación. Por eso era como mostrar la diferencia con, mientras toda la torta casi está pasando por estas diez empresas y todo su sistema de circulación, nosotros estamos pensando que con una feria, con un programa, con una cooperativa que hace intermediación solidaria o si comparamos el comercio justo con relación al comercio internacional, claramente estamos viendo como un pedacito muy acotado de toda la historia y la idea de esta propuesta sistémica es mirar todo. No sé si con eso respondo. Sí, o sea, tal vez no más de una visión de unos antíocos para ver la economía, para revisar la economía en relación a un comercio. De unos antíocos y también de una práctica que busca ser más ambiciosa y que necesita mirar todas esas patas. Porque si asumimos como dado todo lo demás, es como que el impacto que tenemos en la práctica también es acotado y lo que vuelve a los productores, a los consumidores responsables, que pueden pagar eso que nos venden en términos de lo responsable sin a la vez producir una elitización de prácticas. La idea es como lentes y también una práctica que necesariamente es antisistémica. ¿Sería un cambio de paradigma directamente? Sí. Muy bien. Muy bien. Les agradecemos a todos. Gracias.